Muy bien, momento de salir a ver qué está pasando por el mundo. Lo hacemos con Lissandro Sabanés. ¿Qué tal, Lissan? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, muy bien. Pudiste llegar, no andás en colectivo, así que... No, no, no tuve inconveniente para llegar. Lleve un poco nomás. Está lloviendo, ¿no? ¿La plata? Una fina llovita. Bueno, a ver, primer tema, nos vamos a Venezuela. Hay un clima bastante raro por la visita de Felipe González, el ex presidente de España. Una visita que claramente no es bienvenida por el gobierno venezolano. Felipe González viene con intenciones de visitar a los dirigentes opositores detenidos en Venezuela. Uno de los temas tal vez más álgidos hoy en Venezuela, más difíciles de explicar para el chavismo, es la detención de los dirigentes opositores, más allá de que formalmente lo están por haber sido partícipes de las protestas callejeras que derivaron en enfrentamientos y en la muerte de 43 venezolanos, ¿no? Felipe González primero expresó... Digamos quién es Felipe González, ¿no? Sí, claro. Ex presidente español, líder histórico del Partido Socialista Obrero Español, y que, bueno, ha sido posteriormente a su salida del gobierno, a principios de la década del 90, un gestor de los intereses españoles en todo el mundo y en Latinoamérica en particular, ¿no? Y ahora está en Venezuela con el objetivo de... Primero dijo que quería ser el abogado de los presos, de los opositores detenidos. Como la legislación venezolana no se lo permite... ¿Por ser extranjero? Claro, por ser extranjero. Buscó la alternativa de ser un asesor externo, todo ad honorem. Por supuesto, esto es simplemente la búsqueda de darle una impronta política mundial, una visibilidad mundial... Un sello simbólico, ¿no? Claro, a la detención de estos dirigentes. De hecho, González se ha reunido con los dirigentes de la MUD, que es la Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a gran parte de la oposición, pero no a toda, porque justamente los dirigentes que promovieron las protestas callejeras, como María Corina Machado y Leopoldo López, que está detenido, se abrieron de la MUD porque buscaban una salida forzada del presidente Maduro, mientras que el resto de la oposición apuesta a la salida electoral. A fin de año hay elecciones en Venezuela, todavía no está fijado el día exacto, pero el presidente Nicolás Maduro ya confirmó que va a haber elecciones parlamentarias en Venezuela. Todos los pronósticos previos indican que el oficialismo, por primera vez, por supuesto sin Chávez, pero por primera vez el chavismo perdería las elecciones, falta mucho, pero la situación en Venezuela es muy compleja en lo económico, en lo político, en lo social, y se le va a hacer cuesta arriba seguramente al oficialismo remontar esta situación. Pero claro, juega con la ventaja de que la oposición está dividida y eso le podría dar un margen para llevarse el triunfo o por lo menos para amortiguar una derrota en elecciones parlamentarias que, como todas las elecciones parlamentarias, bueno, dependen los resultados, a ver si se conserva mayoría, cuánto, cómo. Así que otra de las tareas a la que está abocado González es justamente tratar de unir a la oposición venezolana, sobre la cual él tiene bastante prestigio, bastante buena imagen, y reconducirla respecto a lo que van a ser las elecciones de fin de año. Se me ocurre pensar que es la primera vez que hay un desembarco de un líder político, digo, líder político en España sin ninguna duda lo es, o por lo menos tiene una clara referencia. Sí, no, es una figura mundial. Ha tenido un perfil bastante controvertido después de su salida porque ha sido lobista de los intereses españoles, yo dije, para ser suave. Ha sido lobista de los intereses económicos, de las empresas españolas. El tipo que vino a Argentina, por ejemplo, a hablar por teléfono, por ejemplo. Pero estaba pensando que es la primera vez que hay un ingreso, digamos, de una personalidad política de otra parte del mundo y que no tiene que ver con las elecciones. Digo, generalmente aparecían los vedores y había toda una arenga en ese sentido. Digo, fuera de lo que es el plano electoral de Venezuela, aquí llega directamente para hacerse cargo de esta situación, ¿no? Es que es una situación muy compleja, Martín, muy particular la de Venezuela, porque, por supuesto que las razones, la justicia venezolana tiene todo el derecho a definir sus métodos y resolver quiénes son culpables y quiénes no, pero llama mucho la atención a los observadores externos e internos que se haya apresado a figuras, en definitiva, de la política venezolana previo a la decisión de que sean inocentes o culpables. Claro, claro. Durante lo que va del proceso, la investigación y la averiguación de antecedentes, ya se los detuvo, en algunos casos, de manera bastante violenta. El alcalde de Caracas fue apresado en su oficina, entró la policía, 80 policías entraron de la peor manera y se los llevaron detenido. Y esto, bueno, conspira contra lo que cuenta la versión oficial del gobierno y de la justicia venezolana de que son culpables de haber instigado protestas callejeras que buscaban la destitución del presidente Maduro. De hecho, Maduro tenía agendado una visita con el Papa Francisco el domingo, un ratito antes de que la hiciera la Presidenta Cristina Fernández, y acusó una otitis y una gripe y no fue. No te cierra. ¿Quiere certificado médico, Sabanese? Bueno, era muy probable que el Papa Francisco, que ha intentado, sin éxito, por cierto, mediar en la crisis venezolana, le pidiera un gesto de buena voluntad de liberar a los opositores detenidos en Venezuela. Bueno, Lisandro, ya que estamos, una de las noticias, me parece, globales, más importantes de este último tiempo, tiene que ver no con una situación política de un Estado, no con una guerra, se ha impuesto en la agenda internacional la situación de la FIFA, y la novedad es que Alejandro Bursaco, el argentino que está imputado por parte de la justicia de los Estados Unidos, se ha entregado en Italia, es la novedad de esta mañana. Sí, Joaquín Tabárez no está. No. Me gustaría, para interrelacionar con él, este tema, porque es un tema que se vincula, por supuesto, con el periodismo deportivo. El periodismo deportivo no es solo los resultados del fútbol, sino también estas cuestiones que tienen que ver con una estructura de corrupción de la FIFA que ha sido descubierta, ha quedado descubierto por la investigación de la justicia norteamericana. Algún día vamos a saber por qué la justicia norteamericana decidió avanzar, apretar el celebrador en este caso, y no en otros, por ejemplo. Sí, el tema de la plata aparece ahí, claramente. Una de las cosas que se me ocurre pensar. Me llamó la atención Obama diciendo, teniendo algunas expresiones en estas últimas horas también, diciendo, bueno, es un deporte que se está transformando en popular. También digo una referencia a que los Estados Unidos son el ombligo del mundo. Es popular en Europa y en América y en África el fútbol. Y en Asia. Y en Asia, sin ninguna duda. O sea, en casi todos lados, menos en Estados Unidos. Menos en Estados Unidos. Hay algunas interpretaciones sobre que Estados Unidos y sus países aliados de Europa Occidental estaban en contra de que Rusia, sobre todo, y Qatar tuvieran la vidriera que representa para un país organizar un mundial, el del 2018 y el del 2022 respectivamente, ¿no? Ya Rusia mostró en los Juegos de Invierno de Sochi su imagen, limpió su imagen, mostró su poder, su crecimiento económico. Bueno, el mundial era una ocasión inmejorable para hacer lo mismo, ¿no? Pero me parece que debe haber algo más. Yo tengo una teoría, Martín, te la comentaba fuera de cámara el otro día. Sospecho que hay también algún, por lo menos un visto bueno del Papa Francisco, porque es un mensaje que llega a todo el mundo en el sentido de lo que dice el Papa Francisco contra la corrupción. No hay un órgano, una institución más visible y más corrupta que la FIFA. Se ve en todo el mundo. Entonces, apresar a estos corruptos es un mensaje que llega hasta el último rincón del planeta. Y en particular, bueno, el caso de Alejandro Bursaco, el ex CEO de Teis Sport, ¿no? Sí, claro. Prontamente fue despedido y dijeron, no, no, empleado infiel que no tenemos nada que ver con él. Se lo sacaron de encima, sí. Se entregó en el norte de Italia, en un pueblito que se llamaba Bolsano, un pueblo de ensueño, por lo que se veían las imágenes que llegaron a la Argentina, acompañado de dos abogados, un abogado italiano y un abogado argentino. Bueno, y según, no tengo por supuesto certeza, porque no soy un especialista, no soy leo en la materia, pero creo que ahora esto ya es responsabilidad de la justicia italiana, porque como se entregó en Italia y él tiene pasaporte italiano, bueno, la responsabilidad es de la justicia italiana. Aparentemente, Bursaco, como pasó con los anteriores detenidos, se entrega con la expectativa de que al colaborar con la justicia, esto es mandar en NACA a todos los demás que quedan libres, le van a morigerar la pena en la justicia norteamericana. Quedan los otros dos, hay una versión dando vuelta en algunos medios de que también se entregarían y que están en la Argentina padre e hijo Jenkins. Bueno, si va a colaborar, hay un montón de gente que se asustó en la Argentina, ¿no? Sí, olvídate, hay varios que están haciendo la jala y vamos. Ojo con lo que colaborás, ¿no? Ojo con lo que colaborás, Bursaco. Gracias, Lizanne. Un placer, Martín, como siempre.